Ahí va la loba del mal Una boca chismalera al salir de su jacal Le dijo a su compañera, ahí va la loba del mal Una boca chismalera al salir de su jacal Le dijo a su compañera, ahí va la loba del mal Te dije, chata te lo decía Y no fuera por la loba, aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Barrio de San Juan de Dios Barrio de las cuatro esquinas Donde se paseó la loba, portaditas las cantinas Barrio de San Juan de Dios Barrio de las cuatro esquinas Donde se paseó la loba, portaditas las cantinas Te dije, chata te lo decía Y no fuera por la loba, aquí no se amanecía Como es que te vas, te vas Como es que te vienes si eres Mira que te ahorita me hace Parece que me mantiene